La comunidad cristiana queremos compartir contigo en paz, compañeros y ustedes, adelante. Aquí estamos, bueno, le damos seguimiento al tema que es lo que está palpitando la opinión pública nacional. Recordarle a la gente, banda, atención. Nuevo horario del toque de queda, del 31 de diciembre al 10 de enero. Aquí están los datos. El toque de queda, eliminada la gracia de libre circulación, que estaba hasta las 9 de la noche. Ya hoy, el toque de queda inicia a las 5 de la tarde. Mira, eso fue una idea de nosotros aquí. Me recuerdo cuando propusimos que el toque de queda sea hasta, los lugares abiertos hasta las 10 y el libre tránsito hasta las 11. ¿No? Ellos lo tomaron, redujeron y dejaron el libre tránsito. El toque de queda a las 5 de la mañana. Sigo pensando que el libre tránsito no afecta tanto, pero bien. Sí, 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 sí afecta, sí afecta. Bueno, bueno, libre tránsito a partir del día primero. Afectan las aglomeraciones, las aglomeraciones. Ese es el efecto, ese es el efecto. Libre tránsito a partir del día primero de 5 a 7 de la noche. El toque de queda es de 5 de la tarde a 5 de la mañana de lunes a viernes. Sábados y domingos, de 12 del mediodía a 5 de la mañana. Madre mía, a las 12, señor Picasso cerrado. No se estableció, no se estableció si hay libre tránsito. ¿No sabe a qué hora van a empezar las fiestas, el 31, a las 5 de la mañana? No. Mañana a las 5 de la mañana se arranca todo. No sé con qué energía una gente va a empezar una fiesta a las 5 de la mañana. Esto hasta el día 10 de enero. Vamos a escuchar lo que explicó la vicepresidenta. ¿Cuántas a las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde? Brevemente. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo para que la gente refresque. Porque hay mucha gente confundida en este momento. Mucha gente está confundida. Cumplir rigurosamente las decisiones que hoy anuncia el gobierno a través del Gabinete de Salud. Se modifica el decreto 698-20 de fecha 15 de diciembre del año 2020. Estableció el régimen de toque de queda en los términos siguientes. 1. Queda eliminada la raza de libre circulación a partir del 31 de diciembre. Por consiguiente, el toque de queda de ese día iniciará a partir de las 7 de la noche. 2. Se establece que desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero, el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 7 de la noche. Se establece que los sábados 2 y 9, así como los domingos 3 y 10 de enero del 2021, el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. 4. Se establece que empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicios a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos, tendrán permiso para circular hasta las 12 de la noche, exclusivamente delante del ejercicio de sus funciones laborales. 5. Se establece que desde el 1 de enero del 2021, los bares, restaurantes y colmagones no podrán recibir clientes que consuman en sus instalaciones hasta el 10 de enero. 6. Durante el horario del toque de queda, se permitirá la circulación de las siguientes personas. A. Personas dedicadas a los servicios de salud, tales como médicos, enfermeros, bioanalistas, personal paramédico y personal farmacéutico. B. Personas con alguna emergencia media que necesiten dirigirse a algún centro de salud o farmacia. C. Personas dedicadas a labores de seguridad privada debidamente identificadas. Mierda de la prensa y demás medios. Bueno, yo creo, yo quisiera ver la opinión de la gente. Tengo entendido, es tendencia lo del toque de queda. Ojalá poder, Claudia, si nos puede enviar los comentarios, la gente lo está apoyando. En gran medida lo están apoyando. Hay que aclarar algo, Iván. Hay que aclarar algo. Por ejemplo, tu restaurante, tú puedes seguir con tu asunto de delivery. Sí, pero... ¿Hasta qué hora? Es que... ¿Hasta las 11 de la noche? Mira, no. ¿Hasta las 12? ¿Y cómo se van a ir los empleados? Oye... Tiene que haber medidas especiales para esos empleados. El problema es que los negocios de delivery son ya negocios establecidos. Las pizzerías, las taquerías, los hamburgueses... Oye, está Joaquín Pielna, que tenía una cosa, tiene delivery. Pero tú no tienes las condiciones ni la clientela de ese tipo. Yo tengo personas que llaman, ok, pero eso no es lo que va a rezar. Lo que quiero aclarar, Iván, es que el sábado y domingo hablan del toque de queda a las 12. A las 12 del mediodía. Pero no hablan de la movilidad. Es verdad. Entonces, eso hay que aclarar urgentemente. O sea, tú dices... Porque si el toque de queda a las 12, tú tienes que salir a las 11 huyendo. A las 11 no había ahí, a las 10 y media. A las 10 y media. Tiene que ser. Porque no hablan de movilidad. El toque de... Aclárame eso de... Sí. Sábado y domingo. No, no, el asunto es que el sábado y domingo es hasta las 12 del mediodía y hasta las 5. No hay entonces ese periodo de libre tránsito que tú quieras tener. Ojalá, si nos puede llamar Milagro Germán o del equipo de... Comunicación. Ayer estaba hablando con... Del gabinete social, del gabinete de salud. Pero para esa parte aventura, es un buen punto. Además, también aclarar que es por dos fines de semana solamente. Diez días. O sea, digo lo de sábado y domingo. Señor. Solamente, creo que viene siendo día 2 y 3. Y luego la semana subsiguiente. Y 9 y 10, no sé, por ahí. Son dos fines de semana estrictos. Sí, señor. Pero eso de la movilidad es importante que se aclare porque creo que no está explicado ahí. No está explicado. El gobierno nos da una sola rueda de prensa que no tenga que aclarar las cosas. Porque es como que no la piensan antes. Pero es importante que lo que lo diga... Oye, nadie es peposo. Yo le estoy planteando de 12 a 5. ¿Qué más claridad tú quieres? No, no. Eso no puede ser un error. Que usted hace un toque de queda a las 12 de día. Dice el señor que está muy claro. Si dijeron de 12 a 5. Si dijeron de 12 a 5, ¿qué más claridad tú quieres? Exacto. No, no, espérese. Espérese, señor boss. Espérese, señor boss. No es como usted. Yo me pregunto eso. No, no. Oiga bien. Dice que el toque de queda sábado y domingo es a las 12 del mediodía. Y no hablan de la movilidad. Bueno, porque no hay movilidad. A propósito de movilidad, vamos a movilizar los comentarios que Ventura no ha hablado. Adelante, Ventura. Ahora, ¿quién es el responsable del cumplimiento del toque de queda? ¿Las autoridades o la conciencia colectiva del pueblo? Entonces, se sabía dónde se estaba violando el toque de queda. En las azoteas de las casas estaban haciendo fiestas. En los drinks. Están. En los drinks. Y dentro de las casas se estaban aglomerando decenas de personas haciendo fiestas improvisadas. Hasta en iglesias. ¿Iglesias? Sí, sí, claro, sí. Disfrazaban iglesias de iglesias. Entonces, eso se va a controlar endureciéndolo. Yo no creo. Ahora, si se hubiesen en esos sitios concentrados y militarizados para controlar. Anticipándose. Que se siga haciendo eso. Ya ellos hubiesen podido tener un panorama mucho más realista de la situación. Porque improvisar ahora, dándole una estocada final, por ejemplo, a los bares y los restaurantes. El impacto económico, eso, de la falta de impuestos y del desempleo que eso va a generar inmediatamente. O sea, pero además de eso, endureciendo esas medidas en los barrios, lo que puede hacer es que la gente salga más rápido, se insubordine. Eso es lo que me preocupa, una insubordinación. Pero yo no creo que eso va a pasar. Entonces, el impacto de las medidas. Todas las medidas anticipadas. No se están viendo. Porque no se hizo lo suficiente para controlar el toque de queda. En los barrios. No se hizo lo suficiente para controlarlo en los techos de las casas, ni en las fiestas improvisadas. Y los drinks, que todo el mundo sabe que los drinks son recurrentes en ese tipo de actividades. Porque el mensaje de arriba no llegó. Aquí me entraron a mí a dos manos en las redes. Porque tú no eras del... Porque me acusas de periodista, no depende del gobierno. Y me entraron a dos manos cuando yo dije que el presidente no podía hacer una cena con 250 gente en Santiago, en la casa de Emanuel Estrella. Yolando el toque de queda, que el presidente no podía convocar 150 gente al palacio. Mira, el problema aquí ahora mismo no puede ser de ninguna manera. Y perdóname, Abigail, si me lo permite hablo. Pero si no, lo voy a forzar. Tú me interrumpiste, no me dejaste terminar. Bueno, no, es que tú no vas a terminar nunca porque tú quieres contaminarlo con algo, señor, que ya pasó y que si a eso vamos, pero no vamos a mirar hacia atrás. Nosotros vamos a terminar entonces condenando lo que fue la utilización de eso en tu gobierno. Eso no es lo que tenemos que ver aquí. Aquí yo lo que creo que tenemos que apelar, y se lo decía Iván, y lo digo muy sinceramente y desde la preocupación. Nosotros tenemos que apelar a esa gente. Es que ellos son el soporte. Es que ellos son la respuesta. Es que hay unas estadísticas que dicen que el 75% es asintomático. Y que usted no lo sabe. Y que usted es que me va a contagiar a mí. Y a su madre, que está en su casa, a su abuela, a su vecino. Entonces, Abigail, mucho más allá de eso, vamos a apelar a esa conciencia donde yo decía. Porque reprimimos. Mira dónde está el problema. O concientizamos. Es ahí. Entonces, no vengamos con eso, que si Abinadir hizo una cena, ¿no? Esa aglomeración. Tú sabes cuándo el pueblo comenzó a perder el miedo a eso. ¿Cuándo? Cuando comenzaron a esconder los datos de la muerte. Y cuando empezaron a traficar con insumos para eso, que el gobierno de Danilo Medina. Porque si a eso vamos, entonces vamos a decir todo eso. A esconder datos de la muerte. Pero quién es cuando los datos de la muerte. De manera que hay. Uno dice una cosa, pero no vamos a terribles a la muerte. La muerte no se puede esconder. Hermano. Esta enfermedad ya no es letal. Esa es la verdad. Ahora mismo acaban de prohibir a los medios. Oye, ya no es letal. Ahora mismo acaban de prohibir a los medios que publiquen información que no salga de la muerte. Es así. Es mentira también eso. Pero no es tanto. Es contextualizado y muy mal por presidencia, que no explican. Ellos querían que se dataran de temas oficiales, de datos oficiales. Ajá. Pero yo creo que se malinterpretó. Ajá. Mal manejado por presidencia. Pero ustedes se arreglan. Ahora se arregla la cosa bonita. Tú y vos. Pero oye. No, no. Pero si tú me de hablar, yo te lo puedo decir. Es mi interpretación. Oye, como, mira, por mi condición de periodista, yo fui de la primera que salí criticando. Concentra. ¿Uy cómo van a condicionar a un medio? Perdón, Iván. El medio debe indagar, investigar. Oye, no, no, pero no, eso. Nunca prohibido. Concentrar información, eso no es lo más sano, no es lo mejor. Yo fui la primera que salí a criticar. Ahora, yo sí entiendo que desde el oficial tiene que haber una voz. Porque aquí estaba ocurriendo que por un lado uno decía al otro, el otro. Eso, homogenizar, que no es lo mismo que concentrar. Eso sí lo critico. Qué rápido has aprendido tú. Qué rápido has aprendido tú. Pero no, pero no, hombre, olvídate que tú quieres buscar compañeros con ese cuento de que te quieren maltratar y que no te quieren acorralar, te equivocaste. A mí al contrario, me preocupa que a veces coincido demasiado contigo. Me preocupa mucho eso. No te victimices, que eso no va, eso no va. Aquí es la preocupación y la mía es legítima. De verdad, es muy legítima. Y siguen apretando la tuerca, se puede correr la roca. Mira, yo creo que el mensaje, señores, por favor, que tenemos que enviar es, ya se tomó esta medida, vamos a acatarla. Correcto. Porque lo cierto es que no nos hemos portado bien, claro. Entran mansos y cimarrones. Hay gente que sí se ha portado bien, que ha seguido el protocolo, lugares que han seguido el protocolo y tienen que pegar justo por pecadores, que le llaman bien. Esta es la medida. Vamos a acatarla. Vamos a ver cómo podemos juntos salir de esto. Al final, señores, esto no es cuestión de un partido, ni de gobierno, ni de oposición. Esto es el país. Sí, señor. El país que nos preocupa y nos ocupa. Para salir de esto, de la enfermedad que es la prioridad, y que también se pueda reactivar la economía, tenemos que poner cada uno de nuestra parte. Es una conciencia individual. Esos policías, ¿usted se imagina bregar con esa cantidad de gente? Con la posibilidad de infectarse, los policías también. Y los familiares de los policías infectados también. Oye, exactamente, gente manoseando cosas, porque lo desafían. Ahorita yo quiero que pongamos un tipo, un tipejo, desafiando a un policía ahí con una fiesta que tenía. Coño, entonces, ¿así no podemos? ¿Así no podemos? Esta medida es porque nos hemos portado mal. Y miren, yo reitero, yo no lo hubiese hecho así. El 31 hubiese flexibilizado horario y hubiese sido más fuerte con las aglomeraciones. Por lo menos el 31, porque yo sé, es un asunto cultural. Y desde el día primero, arrecio. Pero dando un poquito de respiración. También entiendo que no quiere el gobierno que se le salga de las manos esto. La respiración es lo que le está faltando a la gente. Íbamos bien y de repente, miren esta curva, justamente en diciembre, lo que manda un mensaje. Entonces, vamos a acatar esto. Ojalá la gente de los barrios, de los sectores menos pudientes, pero también de los pudientes. Los funcionarios, Iván, y los funcionarios. De los pudientes que también hacen fiestas y una serie de cosas. Y los funcionarios. También los funcionarios, desde el presidente hasta el más humilde. Yo creo que esto es un asunto de todos. Si queremos salir de esto, tenemos que contribuir todos. Vamos a acatar esta medida. Vamos a tomarlo suave. Vamos a pensar en perspectiva. Vamos a pensar en el país, en nuestras familias, en nuestros hijos. Pero para salir de esto es una conciencia individual. Concho, espérate. Yo quiero esto, pero déjame abstenerme unos días. Yo tengo que ser parte y contribuir para que esto mejore. Déjame abstenerme. Yo hago mi fiesta en un par de semanas. Concho, ¿tú sabes cómo si no podemos morir si todos salimos y queremos desacatar? Totalmente de acuerdo en eso. Yo quiero dejar ese mensaje en todos. Vamos, vamos, concho. No desafiemos a las autoridades. Porque entonces van a tener que tomar medidas que pueden ser muy fuertes. Y se puede hasta salir de control. Cuando en países desarrollados es de una orden, oye, nadie fuña la paciencia. Y el que no cumple, le cae todo el peso de la ley, incluso hasta con licencia para... Concho, no llevemos ni forcemos a que se tomen medidas más drásticas. Este es el momento de reflexionar, de pensar primero en la conciencia individual para la mejora colectiva. Podemos hacer el mejor. El show sale para todos. No quiero ser reprimido. El mensaje de sensibilización de Iván Ruiz me llegó. Estaré tranquilo. Por mi familia, por mi gente, por mi pueblo. ¿Qué opinas del nuevo horario del toque de queda en pantalla a la pregunta? ¿Más adelante? No, porque en una cosa enfrentada. Ahora, si tú me dices... Esta historia. Esta historia que trata más adelante el desarrollo explicativo. ¡Suscríbete al canal!